Un hallazgo luego de un siglo. El barco del explorador Ernest Jackleton fue encontrado a 3.000 metros de profundidad en el mar de Weedle, en la Antártida. Los restos del Endurance se encontraron a 6 kilómetros del lugar donde se hundió en 1915. El equipo de 100 personas partió de Ciudad del Cabo el 5 de febrero a bordo de un rompehielos sudafricano con el objetivo de encontrar el precio. El timón del barco permanece intacto. También hay equipamiento apilado contra la baranda, como si la tripulación acabara de abandonar el barco. A finales de 1914, el barco partió de la isla de Georgia del Sur en el Atlántico Sur en un intento de la expedición Imperial Transantártic. La aventura duró dos años y acabó en fracaso, pero el épico viaje de Jackleton pasó a la historia. En enero de 1915, el barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weedle, cerca de la barrera de hielo Larsen. Consciente de que nadie acudiría al rescate, Ernest Jackleton se embarcó en un audaz viaje en busca de ayuda. Logró dar alarma y el explorador pudo regresar unos meses después para rescatar al resto de los 28 miembros de la tripulación que sobrevivieron. Su historia se hizo legendaria por las condiciones de supervivencia de la tripulación que estuvo durante meses en la banquisa. La expedición de investigación, llamada Endurance 22, utilizó tecnología punta, incluido dos drones submarinos, para explorar la zona descrita por el propio Jackleton como la peor parte del peor mar del mundo. La tripulación emprenderá ahora un viaje de 11 días de vuelta a Ciudad del Cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!